Felipe Calderón pidió a los legisladores de Estados Unidos vuelvan a prohibir la venta de armas de alto poder para frenar así el suministro de armamento que cruza la frontera común y terminan en manos de los cárteles de la droga. Durante un discurso ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense, Calderón además reiteró sus críticas a la ley migratoria de Arizona y abogó por la necesidad de encontrar una mejor manera de enfrentar y resolver juntos este problema común. Rafael Nadal, tetracampeón de Roland Garros, utilizará un reloj de lujo diseñado por Richard Mille durante sus partidos en el Abierto de Francia. Mille dijo que solo se venderán 50 unidades del reloj, que tiene materiales utilizados en la exploración espacial y cuesta nada más 425 mil dólares. El tenista español nunca ha utilizado un reloj mientras compite. La madre de Gustavo Cerati se mostró confiada en que su hijo, en un coma inducido, tras la cirugía a la que fue sometido por un accidente cerebrovascular, saldrá adelante gracias a que goza de una gran fortaleza. Lillian Clark de Cerati dijo, Gustavo, Gustavo su hijo, es un tipo con mucha fuerza y si Dios quiere va a salir de esta. Los médicos tratantes informaron que el roquero argentino se mantiene estable y que no presenta mayor deterioro neurológico. Gracias. 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 Gracias.